Ser joven y servirle a Cristo Es lo mejor Dándole nuestra juventud al Señor Adelante todos los jóvenes que le han dado a Dios el corazón Que se han entregado, que se esfuerzan cada día Por seguir adelante, adelante Sirviendo de a Dios con todo el corazón Porque son valientes, porque son valientes guerreros de mi Señor Cada día más Cada día más Esforzándolos por agradar a Dios Cada día más Ser joven y servirle a Cristo es lo mejor Dándole nuestra juventud al Señor Adelante todos los jóvenes que le han dado a Dios el corazón Que se han entregado, que se esfuerzan cada día Por seguir adelante, adelante Adelante Sirviéndole a Dios con todo el corazón Porque son valientes Porque son valientes guerreros de mi Señor Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Esforzándolos por agradar a Dios Cada día más Cada día más Cada día más Esforzándolos por agradar a Dios